28 habitantes en condición de calle asistieron a una jornada de atención en la que recibieron servicio de peluquería, baño, ropa limpia, refrigerio, recreación y vacunación contra la fiebre amarilla, tétano e influenza por parte de la S de Barranca Bermeja. La S de Barranca Bermeja se vincula junto a la Secretaría Digital de Salud para la jornada de habitante de calle. El día de hoy ofrecemos el servicio de enfermería aplicando vacunación de influenza, tétano y fiebre amarilla a estos habitantes de calle. Al igual contamos con otro auxiliar de enfermería en la toma de signos vitales como tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. De igual forma se realizó inscripción y actualización del estado censal para que los habitantes en condición de calle puedan tener acceso a la sedulación gratuita y a los beneficios que ofrece el gobierno nacional. El día de hoy hemos venido en asocio con la S de Barranca Bermeja y Secretaría de Salud a traer una oferta de servicios para la población habitante de calle en la cual tenemos vacunación para hombres, tenemos fiebre amarilla, para mayores de 50 años la vacuna de la influenza y para mujeres fiebre amarilla y la vacuna contra el tétano. Oscar Villamizar, representante de los habitantes de calle, agradeció esta jornada por parte de la S Barranca Bermeja en apoyo con la Administración Distrital, Familias en Acción, Defensa Civil, Armada Nacional y Departamento de Policía de Magdalena Medio. Primero que todo darle gracias a Dios, después darle gracias al Distrito Especial, al gobierno, al alcalde, a todos los que, a la primera dama, a la Secretaría de Salud, del gobierno, todos los que están involucrados en esto, a la Secretaría Privada, a todos, muchísimas gracias por este gran acompañamiento que tienen mis hijos, los amigos, mis habitantes de calle, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Habitantes de calle se mostraron complacidos con este tipo de iniciativas.